Decíamos aquí en estos días que en un país serio el gobierno se habría caído por lo menos el ministro de agricultura con seguridad y todos los que le hacen la segunda, todo su séquito en materia de prevención de estas enfermedades contagiosas y de la aftosa en particular, se cae el gobierno en cualquier país del mundo. Esto es de una gravedad inusitada. Mientras el tema de la vacunación estuvo en manos de Fedegán, se logró conseguir al país fuera de aftosa, que lo declararan así las entidades internacionales. Entonces, le quitaron a Fedegán esa responsabilidad porque minchi rinchi, y perdónenme la expresión otra vez, pero es así como este sujeto se pronuncia ante el Congreso de la República, le quiso callar la jeta a José Félix Laforí. Entonces, por callarle la jeta, inundó el país otra vez de aftosa. Doctor José Félix Laforí, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días para usted, para compañeros de mesa y por supuesto para quien nos escucha. ¿Carita para Colombia la callada de jeta, no? Pues muy cara, muy cara porque este esfuerzo le costó a la ganadería colombiana, con recursos de los ganaderos, más de 700 mil millones de pesos para erradicar la fiebre aftosa en Colombia. Y como usted hizo una parrafada que prácticamente resume el problema, permítame hacer una disección del problema para que quienes nos escuchan tengan una visión mucho más comprensiva del problema que nos trajo la callada de boca que me pegó el ministro. Mire, Colombia, usted lo recordará, era un país aftoso. Aquí habían pandemias en diferentes regiones del país, especialmente en la sabana de Bogotá. Atos enteros morían en condiciones verdaderamente alarmantes. Las pezuñas se le caían a los animales, no podían caminar la boca, la lengua. Es decir, es una enfermedad que da pena, que da pena ver a los animales en esas condiciones. A partir del 97 se inicia un proceso a través de los recursos de la parafiscalidad. Proceso que permite que pocos años después, en el año 2003, Colombia empieza a erradicar la enfermedad por regiones. La primera costa Caribe y en el 2009 ni un solo brote ya se presentaba en Colombia, en el país, y eso le permitió a la Organización Internacional de Episotia concederle el estatus de libre con vacunación. A partir de entonces, nunca más se volvió a presentar un foco. La pregunta es, ¿por qué se presenta un foco ahora en Tame con animales traídos de Venezuela? Si es que animales traídos de Venezuela, contrabando de Venezuela, ha venido dándose desde hace por lo menos 10 o 12 años a propósito de las locuras que cometió el gobierno de Chávez primero, que continúa el de Maduro, con los temas de cambio y las vagabunderías, las corrupteras que organizaron con los diferenciales de cambio, con ganado y con otros productos que se transaban entre Colombia y Venezuela. Dicho de otra manera, contrabando venía. ¿Por qué antes no habían sucedido los focos y por qué ahora sucedió un foco? Se lo voy a explicar en cuatro pasos. La primera retaliación que se hizo contra Fedegán cuando las conversaciones de La Habana fue quitarle la guía de movilización. La guía de movilización es lo que permite más o menos tener un control espacial de la población bovina en el país. Eso lo hacía Fedegán a través de sistemas en línea en tiempo real que le permitía a las autoridades, a la Ica, a la policía, al ejército, saber de dónde y hacia dónde se movilizaba el ganado en Colombia. El señor Juan Camilo Restrepo se lo entregó a la Ica y el Ica volvió otra vez a la práctica de guías manuales con lo que habilitó nuevamente unos espacios espantosos de corrupción. ¿Qué trajo como consecuencia? A Dijeato está disparado en el país y, por supuesto, contrabando. Usted quería traer ganado de Venezuela, le pagaba a un funcionario del Ica y automáticamente tenía una guía para traerlo. O el ladrón, el delincuente, que robaba ganado, siempre tenía un calanchín que le despedía una guía de movilización, como está sucediendo en todo Colombia y reto a la Ica a que me diga que no es así para demostrarse con la guía de movilización falsa que están expidiendo en todo el país. Segundo, gracias a Agroingreso Seguro, gracias a Agroingreso Seguro, se proveyeron recursos para que podamos avanzar en los temas de trazabilidad. Los países cuidan mucho, no solamente los aspectos sanitarios, sino los aspectos de inocuidad. La gente quiere saber de dónde provino el animal que se está comiendo y, por supuesto, en qué condiciones fue sacrificado y puesto en su mesa. Esos recursos permitieron copiarnos, traer a los mismos que en Chile y en Uruguay habían implantado la trazabilidad. Se hizo en Colombia con recursos de Agroingreso Seguro. logramos trazar, óigase bien, doctor Fernández, toda la frontera, lo que se llama zona de alta vigilancia. La misma zona donde encontraron los ganados enfermos. Me pregunta es, cuatro años después de habernos quitado la trazabilidad, cinco años después, ¿en qué va eso? ¿Ese ganado sigue trazado? No, el programa continuó porque millones, miles de millones de pesos se le han metido, nóminas paralelas se le han metido, porque el gobierno, en vez de decir, es que el ganado vino, creo que vino de Venezuela, no, no, este ganado vino de Venezuela porque la trazabilidad dice esto. El ato vecino tiene esta trazabilidad. Los atos de los municipios en donde se sucedió el foco tiene esta trazabilidad, ¿por qué no la ha podido decir el gobierno? Porque acabaron la trazabilidad. Indispensable para entrar a Europa, indispensable para entrar a los Estados Unidos. Tercer paso, nos quitaron el fondo. Cuarto paso, liquidaron el fondo por la irresponsabilidad de un viceministro que se levantó de la mesa cuando prácticamente estaba la proposición mediante la cual se lograba la reorganización empresarial de Friogán y del Fondo Nacional del Ganado. Y se fue, incumpliendo sus funciones y prevaricando. Bien. Quinto paso, liquidaron todo el personal del fondo. ¿A quiénes? A quienes durante 20 años habían logrado sacar la campaña de vacunación. Y a cambio de ello, metieron a un poco de personajes, entre ellos al señor Yesir Jiménez, que uno no lo rechazó. Y manejara la campaña de vacunación. ¿Quién la manejaba antes? Un PHD en epidemiología, el doctor Ismael Zúñiga, con un equipo técnico de altas condiciones, con protocolos elevados a normas ISO 9000. Y por supuesto, eso relajó todos los controles, relajó todos los procedimientos, y ahí vino el error. Si uno lleva a un niño enfermo, donde hay otros niñitos, que tenga, el niño enfermo tiene sarampión, pero los otros niñitos están vacunados contra sarampión, no pasa nada. Era lo que venía sucediendo. ¿Por qué en el año 2016 no sucedió? Porque venía con la protección del año 15, 14, 13, 12. ¿Por qué en el 17 sucede? Porque al bajar los controles, a no hacer de manera reglada y con los protocolos de normas internacionales la campaña, bajaron la protección un animal enfermo, como venían llegando de tiempo atrás. Doctor Fernando, aquí a la hora de la verdad yo enuncié que Cúcuta consume 400 animales diarios traídos de contrabando de Venezuela. ¿Por qué nunca se presentó nada? Por supuesto, este es un negocio de la Guardia Nacional de Venezuela con la FARC y con el Ejército de Liberación Nacional. Aún más, he denunciado y no me han dicho nada. Hay fincas en el Arauca, hay fincas en toda la serranía de Aperillán controlada por la FARC de testaferros con ganado venezolano. ¿Por qué el ICA no ha ido con las autoridades policías a decomisar ese ganado? Ah, porque es el miedo precisamente a estos bandidos. Entonces, aquí lo que hay es no solamente la improvidencia, la irresponsabilidad y, por supuesto, la politiquería y de contera corrupción, que fue lo que finalmente acabó con el estatus sanitario, sino también la amenaza de estos señores que siguen con los negocios fronterizos, llevan coca, traen ganado o traen combustible, en fin, la frontera es simple y llanamente una línea divisoria de criminalidad común en ambos lados. ¿Aló? Sí, lo estoy escuchando muy atentamente. Eso es, doctor Fernando. Ah, eso es. Muy bien, muy bien. ¿Qué efectos prácticos tiene esto? Ya sabemos por qué se produjo. Ahora, ¿qué efectos prácticos tiene? El año pasado logramos exportar un poco más de 100 millones de dólares, gracias también a lo que habíamos hecho, incluso con una ministra, la ministra Correa, que creyó, cuando le dije, en medio de las circunstancias del petróleo, el único producto que tiene la capacidad en tres o cuatro años de exportar 400 o 500 millones de dólares es la carne por los precios internacionales. Hoy, en los Estados Unidos, un kilo de carne vale 3 dólares 14 centavos. Aquí en Colombia vale 1 dólar 41 centavos. Y ustedes saben muy bien que el precio es el mejor incentivo para el comercio. Por consiguiente, si el TLC con los Estados Unidos estuviera abierto, 70 mil toneladas, que fue el contingente que nos dieron sin aranceles, que son 560 mil novillos gordos, estarían en los Estados Unidos. Ahí no hemos avanzado ni podremos avanzar con ese estatus. Segundo, el plan que se tendría este año Colombia debía exportar 214 millones de dólares. Por supuesto, ya hay tres países, pero todos los países que abrieron los mercados sobre la base del estatus sanitario de libre con vacunación lo van a cerrar. Además, el mecanismo es automático porque es que como el ministro no lee y yo no sé si los funcionarios del ICA le dicen cuando el ICA notifica a la Organización Internacional de Pisotias con sede en París de la ocurrencia de un foco, ella por convención porque es un tratado firmado con 167 países, los otros 166 deben de recibir una notificación de la OEY diciéndole hubo brote en Colombia en tal lugar, etcétera, etcétera, con esta incidencia se tomaron este tipo de medidas y entonces ese país por ejemplo Líbano, Jordania, Egipto, Argelia, mercados que abrimos gracias a la ministra de Comercio porque digo abrimos porque fui yo el que encabecé la misión como también lo que teníamos con China, con Vietnam, con Indonesia, con Hong Kong, ¿no? Pues obviamente están en su derecho de decir, ¿sabe qué? Aquí vinieron con una certificación de OEY diciendo que son libres de vacunación, ¡ya no lo son! El estatus está suspendido en consecuencia mientras que usted no vuelva otra vez a restablecer el estatus, aquí no me trae un kilo de carne y problemas solucionados y el señor ministro de Agricultura minimiza el problema creyendo que esto es un problema menor, un problema de cuatro o cinco meses de hacer unos protocolos y problemas solucionados. Dios quiera que sea así pero yo creo que esto es un problema mucho más grueso porque si pasó en Tame puede pasar puede pasar en Paraguachón puede pasar en Tibú puede pasar en cualquier parte ¿por qué? Porque politizaron porque destruyeron los protocolos mediante los cuales se había venido haciendo la campaña de vacunación y para ello tuvieron a un señor de apellido Sánchez que está de presidente de UNADA con contratos multimillonarios dados por el ministerio contratos que ya están denunciados ante la fiscalía porque se robaron los dineros que iban a hacer un control epidemiológico en el país y también de otra serie de áulicos como el señor Alfredo García que fue el que promovió la nueva federación precisamente para quedarse con el manejo de la parafiscalidad esa que han manejado también a propósito de la administración del ministerio y estos gremios áulicos del gobierno apunta de contratos corruptos con los cuales el ministro los aceita bueno panorama más oscuro no puede haberlo cuánto tiempo perdido cuántos esfuerzos tirados a la basura ahora a empezar otra vez a empezar otra vez pero con quién con los mismos que acabaron el sistema con los mismos que demostraron su incompetencia con los mismos que ahora resuelven echarle la culpa a los ganaderos es que los ganaderos tienen la culpa porque les dio pereza vacunar les dio pereza vacunar apenas perdónenme las señoras le callaron la jeta al doctor José Félix Lafori esto no hay derecho esto no hay derecho que hubiera pasado en un país que hubiera pasado en un país serio con esto doctor José Félix Lafori de qué tamaño sería el problema hombre pero por favor miren cuando en Uruguay en el 2003 después de tener mercados abiertos hubo un foco de Astosa traído de Brasil le cerraron cinco años las exportaciones cada año dejaron de comercializar entre 1500 y 2000 millones de dólares en carne por supuesto ministro y todos se cayeron ¿no? un país que dependía fundamentalmente del tema exportador ganadero aquí no aquí el ministro cree que este es un problema menor y que no va a suceder nada bueno doctor laforí para que la gente no crea que exageramos déjenos poner un audio antes de despedirlo adelante producción para subir hasta allá un enemigo que tengo personal ya dijo en estos días lo único que le queda de Colombia siembra al ministro son 100 mil hectáreas de cultivos ilícitos se equivoca yo no siembro cultivos ilícitos ni los promuevo ni les doy asistencia técnica lo estamos deserradicando y ofreciendo una alternativa y para callarle la jeta la la opinión bueno muy chistoso pero 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 sabe que sabe que se me ocurre que quien está yo no sé si callando las opiniones o la jeta es el gobierno americano que cada vez le gusta menos de a 200 mil hectáreas sembradas de coca pola Farc que son las que inundan permanentemente el mercado americano creo que las cosas están cambiando a propósito de de esa eficacia con la cual el ministro promovió o por lo menos habilitó o permitió lo único que en Colombia realmente se siembra la coca lo único lo único y es el único negocio importante como lo dijo el presidente Uribe en Atenas y molestó tanto que los únicos negocios prósperos en Colombia son los de la siembra de coca y la producción de oro la producción ilegal de oro en los ríos es lo único que está produciendo rendimientos doctor José Félix Laforí por el bien de Colombia que las cosas sean menos graves de lo que parece aunque el panorama es absolutamente negro negro en estas circunstancias perder una de las alternativas de producción una de las alternativas de exportación es sencillamente lamentable doctor José Félix Laforí presidente de Fedegán bueno dice el ministro que lo callaron pero me parece que al contrario no lo que le están es dando voz para que usted proteste en nombre de los colombianos por el daño inmenso que se le ha hecho a una de las tareas más importantes que se cumplen en el campo colombiano la tarea del ganadero doctor José Félix Laforí muchísimas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad gracias doctor Fernando y yo me sigo por el calendario de William que todos los días descuenta uno de la 406 406 él manda todos los días yo digo bueno ya uno menos un abrazo a todos muchísimas gracias José Félix Laforí presidente de Fedegán nos estaba contando de otra tragedia nacional reapareció la aftosa en Colombia curiosamente cuando le quitaron a la federación de ganaderos la responsabilidad de mantener el país libre de aftosa como lo consiguió para bien de Colombia para la posibilidad de sus exportaciones y para la posibilidad de crear un comercio de 400 o 500 millones de dólares al año lo que tendría un impacto enorme en el campo colombiano José Félix Laforí presidente de Fedegán estaba con nosotros en la hora de la verdad ya son las 8 de la mañana dos minutos gracias Gracias.